Receta para hacer el postre bombín de Choconostle. Creación inspirada en Hidalgo. Rendimiento 8 personas. Preparación 15 minutos. Cocción 15 minutos. Congelación 15 minutos. Dificultad media. Costo elevado. Caro. Ingredientes 2L de vino blanco seco. 1 kilo de azúcar. 1 raja de canela de 10 centímetros. 8 clavos de olor. 3 kilos de Choconostles pelados y remojados durante 24 horas en agua fría. Cambiando el agua 3 veces. Drenados. 1 L de helado de vainilla o de coco. El procedimiento es 1. Hierve el vino con el azúcar, la canela y los clavos hasta que obtenga un almíbar ligero. Añada los Choconostles. Baje la intensidad del fuego y deje que se cocinen hasta que estén transparentes. Retire los Choconostles del almíbar y reserve este último. 2. Parta los Choconostles a lo largo en cuartos y retireles las semillas. 3. Forre con plástico autoadherible moldes individuales en forma de domo. Coloque los trozos de Choconostles al interior de los moldes presionándolos hasta que no queden huecos entre ellos. Llene la cavidad central de cada bombín con helado y ciérrelos con más plástico autoadherible. 4. Congele los bombines durante 15 minutos cerciorándose de que el Choconostle no se congele. 5. Sirva los bombines sin el molde ni el plástico bañados con el almíbar. 6. 8. 1. 9. 10.